No sé a ustedes, pero ¿no les dan ganas de una ensaladita de salmón o un almuerzo con unas ricas sardinas en salsa de tomate? Si es así, busca los salmones de 170 gramos en sus variedades, agua, aceite maravilla y ahumado. Y las sardinas en sus dos formatos, 125 gramos y el nuevo 425 gramos, ambos en tres variedades, aceite, salsa de tomate y picantes. Visita nuestra fanpage y página web robinsoncruzofood.cl Robinson Crusoe, el sabor del mar y la vida.